Para un 10 de área en un rectángulo, porque aquí se ve que tenemos trazos perpendiculares, entonces lo descompongo en 2 por 5, da 10, por acá 15 lo descompongo en 3 por 5, esta base es 5, entonces esta otra dimensión debe valer 3 unidades, todo esto vale 3 unidades, y 3 por 7 da 21. Por lo tanto, x, si sé que esto vale 7, esto vale 2, es igual a 14, sin embargo, a mí me interesa conocer el área total, todo esto vale 12, todo esto vale 5, entonces 5 por 12 es igual a 60, que es el área que me están pidiendo, no hay que olvidar que las unidades van siempre al cuadrado, y así de sencillo resolví este reto. Y si vas en secundaria, eres mexicano, aprovecha esta copa de matemáticas prepatec, es en línea gratuita, puedes ganar premios, que no se te vaya, tienes hasta el 8 de diciembre, por acá te dejo.